y muy buena mi gente youtube bien varios hoy toca un día más abrir unos cofrecitos en busca del mamut y aquí no es verdad y bueno está calado tampoco es tan lejos la derecha de ahí andan andamos en directo guapos por si cuando gusten pasarse ya saben acá abajo de hecho el día que grabamos este vídeo uy ya le pegue al micro el día que estoy grabando este vídeo voy a sortear dos premios es que están viendo el vídeo pues no pudieron participar pero están en mi directo si participaron por dos premios deberían pasar demasiado por acá cracks bueno abrimos guardamos los 100 cofres y creo que tengo no sé si tres o cuatro tiros ocho también bien perdido donde me hice bueno aquí están tres ya que eran cuatro por cierto también miren esto ya tenemos varias bolsitas de silver de nuevo los abro aquí mismo si no en la pregunta es cómo debería hacer esto guau en serio voy a tener que comprar otra y le voy a tener que comprar un millón para el vídeo falsifer que es portafoló bienvenido crack para el vídeo de youtube loco la puta madre cuando no hay en fondo blanco si se compran pestañas chicos para los que no sabían también vamos a poner aquí los cofres y vamos a separar de cinco en cinco como siempre chicos que pierda la costumbre con pimpán a es que siento en algo parece que no pero sin cofres y todos ojito lo impresionante es que lo conseguimos sin cofres en creo que en tres semanas o sea menos de cuatro por lo menos sabes lo sé porque eran los cofres de semanales bien lo tenemos chicos perfecto espero que salgan pero es complicado y bueno tremendos sonidos ponen bueno empezamos chicos deseenme suerte manifiesten todos manifiesten que sale un mamutsito y pues veamos qué tal nos sale esto chicos más 200 m ni en pedo loco bueno sale crías y bueno empezamos el primero y 1.97 al igual mucha mucha plata pues no es verdad pero vamos a dejar todo aquí esta pestaña para ver cuánta plata es en total al final no 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 bien hay uno segundo y salió cría pero de garra presta y casi loco y ahora pensó seriamente en lo de las alertas bueno dan más interacción al vídeo y y tercera tanda de cofrecitos sin nada chicos los que van llegando bienvenidos estamos grabando vídeo para el youtube y pues eso estamos abriendo más de 100 cofres de conquistador bueno abrimos otros cinco y por favor mamutsito no te hagas del rogar guapo yo sé que quieres yo sé que quieres no consejos bueno vamos mamutsito ya abierto yo pienso que mil vídeos de estos es un favorcito ahorita guapo ahorita que termine de grabar el vídeo seguimos con el estrencito vale cracks que salga dice saludos a juan maro dice ya roperos a guau brother otra cría de garra presta ojitos están asomando muchas crías chicos están asomando muchas crías yo creo que puede salir eh lo veo posible chicos están saliendo muchas crías se puede se puede se puede se puede después de perros después de perros confío 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 hay mierda la guardé aquí ves brother bueno eh al igual 200k me equivoqué no pasa no se me fue tanto abrimos otros cinco más chicos siiii no sale we no sale we vamos un mamuchito un mamuchito no es tan tan complicado coño algún día saldrá chicos hoy es el día hoy es el día chicos hoy sale hoy sale locos hoy se viene brother hoy se viene no creo no creo no creo que bendito alertas locos siempre va a estar timiada la puta alerta de ya que ahorita está jaja no creo no que sale coño que sale que sale que sale ahí viene el mamuchito chicos no creo puta madre el timing loco el timing brother quien es el que manda esa loco joder brother vamos 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 ay no comercial de twitch en youtube no te voy a pagar más tucho no nada ya no voy a decir que se viene el mamut porque si no me van a seguir timiando la de no creo y bueno pues eso vamos a muchachito vamos a muchachito o llevamiento en millones se apoco se dice pero ya va a tomar gracias por mandar esas cositas en tiktok loco totalmente de una uno sabe visto que es un cabrón que abre un cofre y le sale la pegamos y en todos los vídeos abro 100 cofres hice un vídeo de abriendo más de 200 cofres loco y no me salió nada no creo el timiano el cabrón ya no voy a decir que se viene cremando este cabrón me la vuelve a tener ahí es odioso es deputado y es odioso no creo continuamos vamos no chicos ya me están entrando ese nerviosismo de que es muy difícil que salga vamos mamutsito confío en ti confío en ti faltan pocas tanditas faltan 5 tanditas de 5 chicos es por tu pueblo bienvenido espero que te lo pasen bien a cada crack no creo esta está qué bendición el espacio de alerta estos cabrones bueno otro pobrecito más Brother, una cría tier 8 ¿Qué te cuesta? Me sale el airoso Una cría de mamut Una cría de mamut Brother, por favor Albioncitos Confío en ustedes Confío en que lo hacen Albionazlo, ¿sabes? Una cría de mamut para Neme De verdad, pésima idea, loco Grabar en directo esto 40 alertas por segundo Están los cabrones No creo Otra cría de garrapresta ¿Cuántas crías van? Van una de ciervo y tres de garrapresta ¿Qué va a pasar? Tres de garrapresta y dos de ciervo Van cinco crías Vamos, última tanda de tier 7, chicos Última tanda de tier 7 No creo Corre, perra, corre Bien, chicos Se viene En estos tres cofres En uno de estos tres cofres, chicos 100% Hay un mamut, chicos Tío, sí Debe haber un mamut Eh, no, macabrón, ¿verdad? Por esas cosas que estén viendo en TikTok, guapo Y... Estoy mamadín, ¿sí? No, no, loco, gracias por andar mandando esas cosas, mi loco Y saludos a Juan Maro, bro Este video va para YouTube No sé en cuántos días, pero pues ahí lo van a ver Saludos, crack ¿Qué viene? Último tres cofres ¿Qué viene? Se viene Se viene El primero no viene No creo El segundo Se consigue el mamut, chicos Se consigue el mamut, güey ¿Esto qué es, loco? ¿Es posible que salga tan mal el cofre? ¿Es posible que salga tan mal el cofre? Uy, tiramos otro El último Se confía, güey No creo Yo estoy en vocación de mamuta, la verga Puta mano Ay, pero qué idiota Donde no voy a sacar absolutamente Ni un mamut Pero bueno, miren Eh, 37 millones de silver Básicamente 37 millones de silver O sea, no sacamos mamut Pero Salió eso Y también, claro, buena famita ¿Cuánto es de fama? Eh Que 10 es un millón 20 millones de fama Como 22 millones de fama Oye, no está tan mal, ¿sabes? Bueno, chicos Eh, sorteo el premio Un hack sale en el video Uh, ¿puedo sortear el premio de una? Bueno, no Se va a hacer muy largo el video Eh, chicos Eh, se me cuidan Los de YouTube Los TQM Eh, pásense más seguido Acá los estrencitos Que hacemos todos los días A la misma hora En la plataforma morada Tienen acá abajo Todas mis redes Un likeazo y un comentario Me ayudaría muchísimo Y, pues, nada Se me acuerden Y que tengan Un excelente día, cracks Hello, motherfucker Bye